... En febrero del 2012, un grupo de caspolinos inquietos... ...se reunieron con un objetivo claro... ...reponer el órgano que la colegiata de Santa María la Mayor... ...había perdido en un incendio durante la guerra civil... ...todo ello a través de un proyecto de micromecenazgo... ...y con ayuda de un pueblo entero... ...con paso lento pero firme, los impulsores del órgano... ...en ocasiones calificados como locos... ...empezaron a trabajar con la ayuda y sacrificio... ...de toda una ciudad... ...euro a euro, actividad tras actividad... ...se consiguió tres años más tarde... ...el dinero necesario para su construcción. Era un segmento de la población los que decían... ...esto puede ser bonito, sino que era gente... ...que incluso decían, yo creo que no saldrá... ...yo creo que esto es una cosa de locos lo que tú decías... ...pero aún así quiero apoyar... ...y talas asociaciones, cofradías, cruz deportivos... ...está todo el mundo... ...las CATE, vuestras emisoras... ...está todo bueno, muy bien... ...y eso es lo que ha sido y ahora está aquí... ...y ahora lo que hace falta es rentabilizarlo. Finalmente el 18 de junio del pasado año... ...se inauguró por todo lo alto el órgano de Caspe... ...la locura se convirtió en cordura... ...con la ayuda de más de 600 mecenas... ...en una iniciativa que consiguió calar... ...en el ADN de los caspolinos. A mis espaldas está el listado que estará... ...esperamos para muchos años... ...de toda la gente que creyó en el proyecto... ...y aportó su granito de arena... ...su granito, su palada o su volquete de arena... ...que en definitiva tiene el mismo tratamiento... ...está en una línea de ese listado... ...entonces fue un proyecto sobre todo que ilusionó a la gente. Ahora la Asociación de Amigos del Órgano... ...de la Colegiata de Caspe emprende un nuevo camino... ...con las mismas ganas e ilusión... ...y teniendo claro que la ciudad del compromiso... ...además de por la torta de balsa y el tomate seco... ...tiene que ser conocida por la música de su órgano.